El inventario como tal es fundamental para tomar decisiones en función de la perspectiva del manejo de recursos forestales en el futuro, así como el desarrollo integral del país considerando los bienes y servicios ecosistémicos que el bosque genera. Evidentemente en el tema de las emisiones es fundamental resaltar los tres tipos de ecosistemas fundamentales que tenemos como ecosistemas en el país, el de coníferas, el atifoliado y el de mangle, siendo este último el más importante en el tema de emisiones, puesto que considera la mayor cantidad de fijación de carbono. Los bosques de mangle son reconocidos a nivel mundial como sistemas altamente productivos, capaces de absorber el carbono de la atmósfera y conservarlo por siglos. Además, a nivel de parcela, los bosques de mangle pueden contener aproximadamente la misma cantidad de carbono por unidad de área que los bosques tropicales húmedos. Es Honduras el país de Centroamérica que mayor cantidad de bosque de mangle tiene. Reconociendo la importancia de este ecosistema, pero también de la gran amenaza por el acelerado cambio de uso de suelo, es así que en el 2017 el ICF inició con un esfuerzo de monitoreo mediante el establecimiento de 60 unidades de muestreo permanente. Como parte de nuestro inventario nacional, Honduras podrá conocer el estado que guardan estos ecosistemas hoy en día y en el tiempo, así como comprender la diversidad de bienes y servicios que proveen, además de generar mecanismos de gestión y política pública para la adecuada conservación. Nuestros bosques de mangle son el origen de gran parte de la vida marina. Por lo tanto, es una responsabilidad nuestra el poder conservar y hacer el uso adecuado de un recurso tan importante como este tipo de bosque. El inventario nacional forestal es un instrumento fundamental para medir la sostenibilidad, del bosque hondureño. Es una herramienta de trabajo que no solamente genera estadísticas para el sector, sino también genera información espontánea, oportuna y muy coherente para la toma de decisiones y la medición de los cambios en el sector forestal con relación a los ecosistemas que manejamos. Genera información valiosa para el sector, tanto en la parte industrial como social, así como información relevante para las familias que viven alrededor del recurso forestal del país. El proceso del inventario implica las 635 unidades de muestreo para reportar el factor de emisiones del sector forestal como un compromiso del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!